Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner definió la antroposofía en las últimas semanas de su vida como un camino de conocimiento para guiar lo que hay de espiritual en el ser humano hacia lo que hay de espiritual en el universo. Este camino es hoy más necesario que nunca, dado los momentos que estamos viviendo. Desde comienzos del siglo pasado, la humanidad ha entrado en un proceso de materialización que ha puesto en riesgo su vida anímica y espiritual, y por lo tanto, la evolución del hombre. Steiner, que ya intuyó las circunstancias actuales, anunció que para esta época la antroposofía ya no se podría limitar a un conocimiento, sino que habría de convertirse en una tarea. Para ello, el primer paso deberá ser que el ser humano actual pueda comprender y vivir las tres entidades que habitan en él, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo El cuerpo es el vehículo que nos permite habitar en este planeta. Mediante él y los sentidos que viven en él, somos capaces de entrar en contacto con el mundo. Así, gracias a nuestro cuerpo, vemos el cuerpo de los otros, y es nuestro cuerpo lo que los otros ven de nosotros. El cuerpo está integrado por cuatro. El cuerpo físico Es aquel que se asemeja a los minerales y que está totalmente dominado por las fuerzas físicas. Para tener una imagen aproximada de él, podemos observar un cadáver. En este se puede comprobar cómo el abandono de la vida hace que el cuerpo físico comience a desintegrarse para que la materia se devuelva a la Tierra. En este se puede comprobar cómo el abandono de la vida hace que el cuerpo físico comience a desintegrarse para que la materia sea devuelta a la Tierra. El cuerpo etérico o vital El cuerpo etérico vital, así como los otros dos superiores, ya no se pueden apreciar mediante los sentidos convencionales. Aporta la vida al cuerpo físico, impidiendo su descomposición. Dirige las funciones metabólicas como son las de nutrición, respiración, circulación, etc. Y que compartimos con los vegetales. Para ver una imagen de esta unión, de ese complejo físico etérico, basta con contemplar una persona durmiendo. Alguien que vegeta. El cuerpo anímico o astral En este cuerpo se ancla el alma, que se describirá más adelante. Lo compartimos con los animales y como ellos nos aporta la conciencia y la capacidad de movimiento. Crea un espacio propio, característico de todo lo anímico. Y esto se refleja en el cuerpo humano en su capacidad para la creación de los órganos. La organización del yo En el cuerpo, el yo de cada persona se vincula para crear la propia entidad personal. Además del cuerpo, tenemos otras dos entidades suprasensibles. El alma El alma es el espacio de vida interior de cada persona, responsable de que cualquier individuo viva una experiencia de manera propia, diferente al resto. Y es el lugar donde se acumulan todas las vivencias personales. Se relaciona con el mundo mediante el pensar, el sentir y la voluntad. Con el pensar somos capaces de introducir al mundo exterior en el alma. Así nuestro cuerpo nos da una información percibida por nuestros sentidos. Y es en nuestra alma donde ésta es conceptualizada mediante el pensar. Cuando esta actividad es purificada mediante ejercitación, el ser humano puede llegar a hallar el ideal de la verdad. Alcanzando un pensar espiritual y llegar a ver en imágenes el mundo espiritual. Sentirlo y comunicarlo. Inspiración. Y actuar según los criterios. Intuición. La voluntad es la fuerza que nos lleva a que lo que se encuentra en el interior de nuestra alma salga. Siendo la intención con la que actuamos. Su ideal es la bondad. Nuestro sentir es aquello que equilibra las fuerzas del pensar y voluntad, dotando a ambas de belleza. El alma es en estos momentos el lugar donde está trabajando la humanidad. Y es este espacio el que más se encuentra amenazado. El espíritu. Cada ser humano es capaz de traer el mundo espiritual a la Tierra mediante su yo. Y esa está la parte que trasladamos de encarnación en encarnación. A lo largo de nuestra biografía, existen momentos en que podemos conectar con este yo superior que nos permite dotar de sentido a nuestra existencia terrestre. Las vibraciones espirituales son como una ligera brisa. Es por eso que para poder escucharlas, uno debe hacer silencio dentro. Ya que no se la puede escuchar cuando uno está en plenas tormentas anímicas. Para cumplir la misión del ser humano actual de guiar lo que hay de espiritual en él hacia lo que hay de espiritual en el universo, se requiere estar despiertos. Atentos a lo que está ocurriendo. Vivir en este mundo. Pero tratando de no perder la conexión con lo espiritual. Siendo el alma de cada uno de los seres humanos el lugar ideal de encuentro para llevar esto a cabo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí una vez más en Palabra de Rudolf Steiner. Estás escuchando Mantra 91.9 FM. Yo soy Caro Hernández y estoy muy contenta porque hoy tenemos a un invitado muy especial. Lo que acabas de escuchar pertenece a José Manuel Fernández. Te voy a contar un poquito de él. Él estudió en el Colegio Alemán de Madrid y eso le permitió poder leer mejor las obras de Rudolf Steiner. Estudió farmacia con el fin de conocer la sustancia en su forma material, pero eso no lo sació, así que realizó su formación en medicina antroposófica. José Manuel es un hombre felizmente casado y tiene un blog súper interesante del que estoy segura vas a aprender mucho que se llama farmaciaantroposófica.com en donde comparte todo lo que aprendió detrás de un mostrador. Primero que nada, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. José Manuel, ¿cómo estás? Pues muy bien y muchas gracias a ti por invitarme y por poder compartir esto al rato contigo. Pues yo estoy muy contenta porque es muy interesante esto que has escrito acerca del alma, el cuerpo y el espíritu. Nos abre todo un panorama y hoy lo vamos a desmenuzar con tu ayuda para comprender mucho mejor esto que has escrito. Y vamos a comenzar pues por el principio como toca. ¿Qué quería decir Rudolf Steiner cuando definió la antroposofía como un camino de conocimiento para guiar lo que hay de espiritual en el ser humano hacia lo que hay de espiritual en el universo? Bueno, a mí me parece que en esa frase Steiner resume, además Steiner nunca da puntada sin hilo, entonces él resume muy bien todo lo que es el camino antroposófico. Lo primero porque es un camino. Esto, los que ya llevamos unos años sabemos que a medida que vas estudiando, que vas aprendiendo, que vas mirando, que vas observando un poco la vida, que vas observando determinadas cosas, no dejas de aprender nunca. O sea, yo me considero como un estudiante eterno. Entonces es un camino de aprendizaje. Y luego, pues un poco la misión que Steiner hablaba de la antroposofía o él la prefería llamar ciencia espiritual, es el tener la capacidad de poder mirar qué es lo que hay detrás de aquello que estás viendo. Yo que me he dedicado durante años a la farmacia, pues cuando uno mira realmente qué es una sustancia que puede tener un poder terapéutico, pues hay que fijarse en lo que es la substare, es decir, lo que está debajo, de ahí viene la palabra substare, entonces lo que hay debajo de una planta, lo que le ha hecho a esa planta ser esa planta, cuáles son las condiciones espirituales que le han hecho a esa planta ser planta, y eso, que es lo espiritual del mundo, es lo que el hombre, a través de lo que es su parte espiritual, que luego supongo que hablaremos un poco más de ella y la diferenciaremos de su parte anímica, pues su parte espiritual, que forma parte de su pensar, le hace ser capaz de poder determinar lo que hay detrás de esa planta y le hace ser capaz de poder usarla para poder curar. Esto que me decías me recuerda un poco a los niños, que tienen esa curiosidad y esas ganas siempre de que les expliquemos, porque siempre que ven una cosita pequeñita, nosotros como que no le damos importancia, no nos detenemos también a analizar junto con ellos de dónde vienen las cosas, como decías, de una planta, y eso es algo que yo vi que Rudolf Steiner tenía y que conservó hasta su vida adulta, y que yo creo que eso es algo que nos alimenta, que nos nutre, porque al final de la vida, cuando la gente se enfoca únicamente en el mundo material, yo le llamo el primer plano de la existencia, la gente que vive ahí como que se queda con esa hambre, con esa tristeza de no ir más allá, de no profundizar. Esto, dos cosas, una, esto Steiner lo hereda de Goethe, es de Goethe, de quien aprende a observar la metamorfosis de las plantas y qué es lo que hay detrás, y él genera como un método de observación muy diferente al que tiene la ciencia actual, que la ciencia actual es puramente materialista, y Steiner desarrolla otra manera de entender la naturaleza. Y respecto a lo que decías de los niños, bueno, no se nos puede olvidar que los niños están recién llegados del mundo espiritual, entonces conservan como muchas propiedades todavía del mundo espiritual, entre otras cosas, esa curiosidad. De hecho, en el Evangelio, Jesús dice que seamos como niños, con toda esa parte de esa curiosidad, las preguntas que hacen los niños, que son fantásticas, y que muchas veces ni siquiera como adultos sabemos explicar, les damos largas, entre otras cosas porque no tenemos respuestas, porque ellos tienen otro tipo de percepciones también. Es verdad. Pero bueno, continuando con el análisis de esto que nos escribiste, que a mí me maravilló, primero porque yo desconocía por completo que el cuerpo se dividiera en tres. Entonces, el cuerpo físico, el cuerpo etérico y el cuerpo anímico, que yo juraría que todo era parte de la misma cosa. Bueno, vamos a ver. Estas son también nomenclaturas un poco antiguas que yo creo que a veces la propia antroposofía adolece de usar nomenclaturas. Steiner ya dice que una de las dificultades que tiene es que tiene que traducir conceptos espirituales a palabras. Y luego nosotros tenemos que traducir esas palabras en alemán a palabras en español. Y además son palabras que ya se escribieron hace 100 años y a veces nos manejamos con términos que nos alejan un poquito del mundo. Yo creo que la cosa es como un poco más sencilla. Cuando tenemos una parte corporal, tenemos luego como una parte más del alma, más anímica, que sería como nuestro espacio interior y luego tenemos como una parte que pertenece más a nuestro yo, a lo que nos identifica como personas y que es nuestra parte espiritual. Pero digamos que durante la vida física que tenemos, esas tres partes tienen que tener tres anclajes diferentes, o incluso cuatro anclajes diferentes, dentro de un cuerpo. Porque en la Tierra, mientras estamos en la Tierra, aunque somos, Teilhard de Sardén decía que somos seres espirituales, que estamos viviendo una experiencia terrestre, pero mientras vivimos esta experiencia terrestre, tenemos que estar anclados en el cuerpo. Entonces en nuestro cuerpo, digamos que tenemos una parte física que es de lo que está hecho el cuerpo, que es lo que vemos, pero eso es lo que vemos, pero eso tiene que estar de alguna manera vitalizado, es lo que está en el cuerpo etérico y eso es lo mismo que haría una planta, es decir, tenemos algo, materia, que además vive, entonces ya estaríamos como en el concepto planta, pero luego además tendríamos que tener como una parte que nos hace paralelos a los animales, que es toda la parte anímica, que es toda la parte de tener emociones, de tener capacidad de acción, de movimiento, de reaccionar ante impulsos, esa sería nuestra parte anímica, que Steiner llama cuerpo anímico o cuerpo astral, pero luego ya exclusivo del hombre es que tenemos una parte que nos centra, que es nuestro yo, y en el que hace que nosotros, que tú y yo seamos diferentes, y que ese yo hace que además tú y yo, cada uno, no nazca determinado, solo por haber nacido en España hace X años, sino que tenga la capacidad de poder reescribir su biografía dentro de las condiciones en las que vive y superando incluso. Ok, entonces eso en lo que coincidimos con los animales es el alma, ¿no? Sí, a ver, es que aquí hay una parte que es un poco complicada, es decir, el alma, cuando está dentro de nuestro cuerpo, lo llamamos cuerpo astral, pero en el fondo es como el anclaje que tiene el alma, ¿vale? Entonces, nuestra alma se diferencia un poquito de la de los animales también, ¿no? Porque nosotros tenemos capacidades que la mayor parte de los animales no tienen, o que, aunque cada vez las fronteras son más difusas, nosotros tenemos, o sea, tenemos, por ejemplo, el pensamiento, ¿no? Que es una cosa que ya pertenece a nuestra parte espiritual, pero que roza también en nuestra parte anímica, nosotros podemos pensar y podemos pensar incluso cómo pensamos, o sea, cómo estamos pensando. El animal no puede, tiene otro tipo de pensamiento, puede tener, puede tener reacciones, puede, puede al ver que coges la correa, mover el rabo porque sabe que va a salir a pasear, pero no puede, sin que haya sido, sin que haya visto cómo coges la correa, él no puede imaginar que esa parte le falta al animal, ¿no? Entonces, el alma y el espíritu son parte de lo mismo o por qué no nos enseñan esa diferencia? Bueno, el por qué siempre es muy difícil de saber, ¿no? Dentro del mundo del desarrollo personal se dice que el por qué solo trae porquerías. Entonces, o sea, yo creo, a lo largo de la historia, dentro de lo que ha sido la iglesia católica, en un momento dado, en un concilio, en el concilio de Constantinopla, en el segundo concilio, eliminan la idea del espíritu y tienen ahí un poco mezclado lo que es el espíritu y el alma, ¿vale? Y son dos cosas realmente diferentes. Vamos a ver, Steiner lo explica muy bien con un ejemplo de un hombre paseando por el campo, ¿vale? Entonces, pasea un hombre por el campo en un campo de primavera y entonces, mediante sus sentidos corporales, él es capaz de ver todas las flores, los diferentes colores que hay en ese campo, pero luego ese campo le produce a él una emoción, una belleza que ya es propia, ¿vale? Y eso está ya en su alma, que además se diferencia de una cosa, es decir, cuando tú vas paseando por el campo tú ves y en ese momento mientras estás viendo estás en los sentidos, pero luego tú puedes cerrar los ojos y ya no ves lo que estás viendo, es la representación de aquello que estás viendo o que has visto, perdón, con lo que trabaja tu alma, ¿vale? Tu alma va a trabajar con esos recuerdos y lo mete como, digamos, en un saco, ¿vale? Yo imagino ahora, por ejemplo, van en un coche un hombre y una mujer y están oyendo este mismo programa, ¿vale? Y entonces el hombre dice, vaya tío más pesado, ¿vale? Y a lo mejor la mujer está diciendo, joder, la chica, qué voz tan preciosa tiene. Los dos están oyendo el mismo programa, pero lo que se despierta en su alma es totalmente diferente, es decir, el alma ya es propia de cada uno, ¿vale? Entonces, ahí tenemos el alma, entonces, ¿qué es lo que hace el alma? El alma, lo primero es que recibe una percepción, con eso hace una representación, pero inmediatamente le tiene que poner un concepto y eso lo hace a través del pensamiento, pero de un pensamiento muy elemental. Es decir, yo veo algo que no sé qué es y hasta que no digo esto es una rosa, ya le pongo un concepto que proviene de mi experiencia anterior, donde alguien me enseñó que esto era una rosa y ya una vez que digo esto es una rosa, ya tengo como un pensar, ¿vale? Ya hace un pensamiento, he recibido una percepción y ya le he puesto un concepto. En eso consistiría el pensar y esa es la primera parte en la que el mundo entra dentro de mi alma. Después, yo, hay otra parte de mi alma que sale al mundo mediante los impulsos o los motivos de las acciones de las cosas que puedo llegar a hacer, ¿vale? O sea, como la voluntad que le puedo poner. Eso sería cómo salen las cosas de mi alma. Y luego habría algo en medio que sería nuestro sentir que es aquello que equilibra mi alma. Entonces, mi alma es mía. Es mía. Entonces, es aquellas percepciones, emociones, pero son personales. Yo no voy a ver, si estoy paseando por el campo de caléndulas, no voy a ver el mismo naranja que tú. Por supuesto que habrá un naranja, pero el que tú veas y el que yo vea puede ser diferente. Vale, hasta aquí el alma, pero el alma que ya decíamos es que estaba muy vinculada como la parte personal y subjetiva, pero luego dice Steiner, al año siguiente la persona vuelve a pasear por ese campo y en ese campo han nacido nuevas flores. Ya no son las mismas flores que a mí me despertaron aquella alegría o aquel placer o que yo aspira a esa aroma que me recordaba mi infancia, lo que fuera. Eso ya pertenecía a mi alma. Yo soy capaz mediante mi pensar mi pensar más profundo para descubrir las leyes que hacen que esas plantas nazcan, crezcan y al año siguiente vuelvan a estar siguiendo unas leyes naturales. Y eso lo hago gracias a mi pensar que es una capacidad espiritual que tengo. Y entonces el alma no se me hace recordar un poco lo que sería la mente. Bueno, el alma tiene que ver también lo llamaban los griegos la psique y tiene un poco que ver con la mente. Sí, pero luego hay una parte en la que nosotros es decir, yo luego tengo con aquello que he ido conservando en mi alma que son todas mis experiencias es como un saquito que yo hubiese hecho eso se lo presento al espíritu y en mi espíritu puedo cambiar y puedo decidir hacer cosas diferentes. Y eso solo lo puede hacer el hombre y es lo que le identifica como yo, como un yo andante que hace que tu experiencia y la mía nos puedan conducir a cosas totalmente diferentes. Y luego también en el audio que escuchábamos al principio decías la voluntad es la fuerza que nos lleva a que lo que se encuentra en el interior de nuestra alma salga. O sea, esta voluntad es la misma que la fuerza de la voluntad. Sí, lo que pasa es que la fuerza de la voluntad que además es un concepto que hay que tener un poco de cuidado porque está como como diría yo tiene como un cierto peso moral. Hay que ver un poco es interesante y a la hora por ejemplo de ver algo tan importante y tan importante dentro del mundo antroposófico como es la libertad tenemos que ver desde dónde hacemos nuestras cosas. Es decir, tú puedes realizar una acción conectando con tus ideales o con tus impulsos más bajos. A ver, normalmente el resultado es que la acción será diferente pero realmente la voluntad uno tiene que ver dónde la está enganchando. Si la está enganchando en conceptos ideales que ha ido desarrollando a favor de la humanidad si lo está haciendo por ideología si lo está haciendo por moral o incluso como por cumplir una norma o lo está haciendo incluso por instintos afanes avideces en fin como que hay como si esto fuera un rascacielos y tenemos diferentes pisos donde nos podemos conectar en nuestra voluntad. Y eso se puede o sea, yo lo puedo trabajar en mí si quisiera cambiar a lo mejor siempre me guía el hacer las cosas como dices tú desde lo que afecta a la humanidad ¿no? A lo mejor. Pues mira, dos cosas. Una, la pregunta está muy bien formulada porque dices ¿y yo lo podría cambiar? Sí, solo tú, solo primero, solo desde el yo. Y lo segundo es que me remite un poco al comienzo, ¿no? Esto es un camino. Evidentemente cada día en la medida en que nos podamos ir desarrollando podemos ir como conectando en lugares diferentes, ¿no? y también biográficamente en todos esos programas tan bonitos que tú has hecho sobre los septenios se puede ver que no es lo mismo donde engancha una persona de 18 años, donde engancha una persona de 25 que tiene que estar desarrollando el alma en todas las experiencias que pueda que donde puede enganchar, donde puede, ya no digo donde engancha, donde puede enganchar una persona de 50i que ya está en otra clave y que tiene la capacidad de desarrollar otras voluntades, ¿no? Si las ha trabajado porque aquí entra la libertad, aquí ya no es que es automático, no, no, aquí uno es una cosa que uno puede ir conquistando y luego esto va en días, evidentemente todos tenemos días en los que enganchamos a los ideales y días en los que enganchamos a los instintos más básicos y aparecen nuestras peores sombras, ¿no? Y eso forma parte de la vida. Pues yo no sé, yo, a ver, y no sé tampoco si venga mucho a cuento, pero yo hoy justamente estaba reflexionando acerca de que las mujeres, bueno, conozco muchas mujeres que se quejan de la pareja que tienen y luego las comparo con las mamíferas, ¿no? Con los animales y digo, ¿cómo pareciera ser, digo, no quiero ofender a nadie, pero pareciera ser que muchas de las mujeres deberían de aprender de las mamíferas a la hora de elegir pareja? Porque como que la mamífera no perdona, ella pone sus, ¿cómo decirlo? Sus exigencias, ¿no? Y dice, si esto no lo cumples, pues no hay nada. Y nosotras no. Y entonces, ¿esto tiene que ver con la voluntad con la voluntad o no? Uf, es una pregunta complicada porque ahí yo creo que se tienen que manejar muchas cosas. Tiene que ver con las recompensas también que tienes como persona, el sentirte, bueno, entramos en campos un poco profundos porque el cuánto uno se siente recompensado, cuánto uno se siente mirado a través de esa demanda. Las relaciones humanas es una de las cosas más apasionantes que existen. Más apasionantes que existen y en esa parte se diferencian mucho de los animales en lo que hablábamos antes. Es decir, nosotros como personas podemos llegar a entender lo que nos ha pasado, a revisar nuestra biografía. Es decir, yo puedo llegar a entender que al final aquel niño o aquella niña que no se sintió mirada en su momento en casa por su madre es capaz de por una mirada hacer cosas que a lo mejor no estarían enganchando en su voluntad más profunda. Entonces, puede ser que ahí no haya un problema como de voluntad sino de una necesidad y estaríamos hablando de que engancha con una necesidad como con un impulso más que con un ideal o con un motivo. lo más bello es que posiblemente enganche con eso precisamente por la necesidad que tiene a lo mejor no satisfecha porque todos llevamos como nuestro pequeño niño herido que en el fondo es un ser maravilloso al que si trabajamos desde la biografía tenemos que respetar y tenemos que ver a ver qué le pasó en esos primeros siete o catorce años que no cumplió y que hace que ahora pues tenga como que pagar esas deudas. ¿Y quién es el que tiene edad? ¿El alma o el espíritu? ¿Quién es el que es más viejo? Porque siempre te dicen eres un alma vieja y... Bueno, aquí entramos cuando hablamos de un alma vieja entramos en una cosa que es también propia de la antroposofía que es el tema de la reencarnación es decir nosotros venimos varias veces a esta tierra y venimos básicamente con nuestro yo y vamos como revistiéndola ese yo profundo se va revistiendo de una parte anímica ¿vale? que es donde ha ido teniendo experiencias y de una parte corporal la parte corporal entre comillas la estrenamos cada vez que venimos a la tierra pero la parte anímica aunque no recordamos muchas de las cosas o en general no recordamos nada solo con algún momento aquello que nos ha ido pasando digamos que vamos pasando a lo largo de nuestras sucesivas vidas que vamos pasando por la tierra mantenemos nuestro yo y nuestra alma también hay una parte que se mantiene que vamos arrastrando que es como el saco en el que recuerdo que habíamos metido todas nuestras experiencias ¿vale? cuando llegamos a una nueva encarnación ahí estrenamos un cuerpo ese cuerpo que vamos a tener ese es nuevo y además estrenamos unas condiciones país género con el que nacemos cultura a nivel económico social etcétera ¿vale? entonces eso lo estrenamos pero nuestra alma va teniendo como unas ciertas experiencias anteriores aunque no pueda recordarlas salvo en ese tipo de lo que llamamos un déjà vu como experiencias así que de repente recuerdas o de repente tú no sabes muy bien por qué tú dices Dios mío qué conexión tengo yo con Alemania aunque no he vivido nunca allí sin embargo sé que yo en algún momento he estado allí esas sensaciones las tenemos todos ¿vale? entonces cuando hablamos de un alma vieja es un alma que ya ha tenido muchas reencarnaciones y tiene muchas experiencias ¿vale? tenemos una conexión con el mundo espiritual que hacemos a través de nuestro yo ¿vale? aquí entramos en otra cosa que es un poco conflictiva la identificación entre nuestra personalidad es decir yo soy José Español de 50 años pero mi yo es otra cosa mucho más profunda ¿vale? que a lo mejor fue en su momento hace 200 años bueno o soldado raso romano ¿no? o sea no aspiro a haber sido tan grande entonces ¿qué es mi yo y qué es lo que ahora mismo es mi personalidad que estoy viviendo ¿vale? entonces esas cosas son un poquito diferentes también digo una cosa a veces claro yo entiendo que la misión de un programa de estos es como poder ayudar a que la gente sepa pero yo creo que la gente sabe muchísimo más de hecho yo creo que no se trata tanto de aprender o de saber como de recordar yo me doy cuenta de que muchas veces que hablas de cosas así tan raras hay un número de gente que dice este está grillado y lo acepto y está bien hay otro número de gente como que hasta se cabrea ¿no? y hay otro número de gente como que le encaja perfectamente y como dice Joroba esto es lo que yo llevo pensando pero no sabía cómo formular y entonces yo creo que hay mucha gente que esto ya lo sabía y de hecho que lo que hacen es recordarlo que no es otra cosa más que pasarlo por el corazón viene de recordar o sea de cordar de corazón entonces creo que es interesante a veces hablar de esto aunque alguien no lo comprenda y aunque alguien hasta se ponga nervioso porque seguro que hay alguien al que esto le está conectando con otro sitio sí es verdad y bueno la verdad es que como siempre queremos tener la información correcta para poder compartirla o para poder debatir con alguien y demostrarme que efectivamente yo estoy en lo correcto pero eso entra dentro de la falta de libertad y del ego es decir cada uno tiene que de hecho yo la experiencia me da que cuando has hablado de algo esto y el que se revela más es el que más conexión tiene con este tema entonces o sea el que más bueno esto no lo digo yo esto lo decía Steiner Steiner decía ojito con los que están más en contra de la ciencia espiritual a Steiner le persiguieron y le dieron muchísima caña y él decía ojito con esos que dan tanta caña porque esos son los que nada más llegar nada más morir y llegar al mundo espiritual se dan cuenta de que tenían una conexión especial con la antroposofía y eso aplica a todos los temas eso aplica a todos los temas de hecho la parte reactiva todos los que son reactivos son reactivos por algo cuando a ti no te llega el tema te da un poco más igual pero cuando tienes esa reacción bueno pues también hay que mirar a ver por qué sí es verdad muy interesante bueno pues yo esto que tú nos hiciste el favor de compartirnos este texto lo escucho lo escucho una y otra vez una y otra vez pues para ver si si al final como que va coincidiendo con eso que yo sentía o que yo entendía o que yo me imaginaba porque como te digo no hay nadie que te lo explique de hecho a mí hace un par de años un sobrino me preguntaba qué significa ser espiritual y yo pues dije y además era jovencito tendría 18 años y pues traté de encontrar según yo la respuesta correcta pero pero bueno digo uno dice lo que se imagina lo que intuye lo que siente que es parte de lo que enseña Styler ¿no? siempre estar ahí conectados y no olvidar ni hacer a un lado la imaginación la intuición y todo esto que al final pues es lo que nos va dando las respuestas porque como bien dices la gente lo sabe y muchas veces por ejemplo cuando vas con un adivino quieres saber algo que tú en el fondo ya lo sabes pero quieres que alguien más te lo diga que sea como como que nosotros no creemos en nosotros mismos pues mira yo diría frente a lo que me has dicho varias cosas cuando tú sobre no te preguntaba qué significa ser espiritual yo diría que ser exactamente eso es ser porque no no se puede entender mucho la vida sin la parte espiritual luego respecto al conocer hay que tener un poco de cuidado ¿no? yo creo que a veces nuestras ansias de conocer están más estimuladas por una curiosidad y el saber nos puede ayudar a estar al servicio de los demás pero también el saber genera mucho poder cuando tú sabes algo que el otro no sabe estás en una situación diferente entonces también hay que ver un poco para qué quiere uno saber ¿no? y además uno a veces se asoma a cosas y sobre todo cuando entramos aquí en estas cosas cuando estamos hablando pues de de lo que ocurre después de la muerte de lo que ocurre antes del nacimiento a veces uno en toda esa curiosidad y en todo ese querer saber y yo lo respeto eso no estoy diciendo nada pero en todo querer saber no o sea es también una excusa de no querer actuar ¿no? es decir mientras está muy bien intentar saber qué nos va a pasar después de que nos hayamos muerto de dónde venimos antes de haber nacido pero es muy interesante que todo eso no nos desvíe de qué tenemos que hacer ahora mismo en este momento que estamos viviendo y vuelvo a algo que está tan presente ahora mismo como es el tema del coronavirus está muy bien querer saber de dónde sale está muy bien querer saber qué va a pasar y ponerse ya en contra de mascarillas vacunaciones etcétera pero es muy interesante saber para qué ha venido y es muy interesante saber qué nos está invitando hacer fíjate que hay una cosa aquí hay un momento que en el evangelio de Juan se describe que es cuando a Jesús le preguntan que es una pregunta muy kármica el ciego de nacimiento si pecó él o pecaron sus padres es una pregunta que es una trampa difícil de resolver para Jesús parecería siempre y él contesta que no pecaron ni él ni sus padres que lo que está ocurriendo es para que Dios se pueda manifestar entonces ya le da la vuelta ahí el Cristo a la pregunta del por qué y la transforma en un para qué entonces muchas de las cosas que nosotros nos preguntamos qué significa lo que hablábamos antes qué significa ser espiritual es para qué te estás haciendo esa pregunta posiblemente para ver qué puedes aportarle al mundo desde ahí porque tú ya tienes esa inquietud bueno y ahora que tocas el tema del coronavirus pues tú en tu blog farmaciaantroposófica.com tocas un tema que me llama mucho la atención que dices que escribiste durante el confinamiento que se llama triple observación de la crisis del coronavirus y entre las cosas que dices escribes y queda la pregunta en el aire de si preferimos no vivir antes que morir la población ha renunciado a grandes dosis de libertad de movimiento de reunión de expansión y ocio etcétera y estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dices solamente es que yo tengo ahí una confusión brutal porque yo no creo que la gente tenga miedo a morir porque si la gente tuviera miedo a morir pues no fumarían o no harían cosas así súper extremas entonces yo no sé si es que la gente tenga más enaltecido el amor al placer que el amor a la vida o sea no sé si vaya por ahí la cosa pero no creo que tenga este tema de esta enfermedad no creo que tenga que ver con el miedo a morir bueno yo creo que una de las cosas que ha manifestado el coronavirus es el miedo es decir que hay un miedo que como que mira yo bajo a correr por las mañanas por el parque y bueno para correr voy sin mascarilla y alguien te oye unos pasos y se da la vuelta a veces uno se siente casi como un presunto violador porque la gente como que huye y digo de verdad yo os garantizo que si estuviera ahora mismo si estuviera enfermo de COVID no estaría pudiendo correr porque me estaría ahogando pero a ver cuando yo digo el miedo a la muerte yo creo que durante también miremos a ver que durante el confinamiento no solo estuvo el miedo a morir sino a como morir porque esa muerte solitaria yo creo que a mucha gente le generó y le despertó unos miedos gente que ya estaba como diciendo bueno me puedo fallecer en cualquier momento pero no así y entonces yo creo que en base a ese miedo realmente el miedo es una fuerza muy poderosa y es lo más contagioso que ha habido dentro del coronavirus o sea que la gente ha pasado tanto miedo que ha renunciado a un montón de cosas que se podían hacer y en muchas de las cosas ha dejado de vivir ha dejado de salir ha dejado de disfrutar con esto no estoy haciendo una llamada a que nadie tenga cuidado creo que el tema del coronavirus es un tema muy espiroso porque creo que realmente ni nos están contando la verdad ni los que nos cuentan unas cosas ni los que nos cuentan otras entonces una de las cosas fundamentales ante para que nosotros podamos pensar el ideal de todo pensar es la verdad pero para eso tenemos que tener la capacidad objetiva de poder analizar qué es lo que estamos viendo y en el tema del coronavirus nadie nos está contando la verdad yo tengo la sensación de que ni un lado ni otro ni una parte de más conspiración ni por supuesto los telediarios entonces ¿qué podemos hacer ante eso? lo que sí que estoy de acuerdo es que es el miedo el botón que mueve a todos yo creo que lo han disparado es decir es un arma potentísima ahora mismo se está hablando de una cosa que es tremenda y es hay una orden que se impuso en el parlamento en pleno confinamiento que era la desaparición del dinero del dinero físico ¿vale? el dinero es un tema muy complicado y tiene más muchas repercusiones pero la desaparición del dinero físico quería decir que no que desaparecía el dinero sino que íbamos a usar solo dinero electrónico íbamos a estar muchísimo más controlados bueno eso se hace a través del miedo a través del miedo hemos perdido libertad estamos dando nuestras posiciones en qué momento y en dónde estamos mediante nuestro teléfono móvil y no lo sé o sea no nos estamos cuestionando nada estamos simplemente reaccionando y eso es complicado pues sí la verdad es que es un tema como dices tú espinoso y yo creo que lo único que sí tenemos que yo no sé cómo podríamos salvarnos por ejemplo en los que estamos en España que si te multan por no llevar el cubrebocas es que eso me parece como si yo viviera en una prisión bueno ya desde el confinamiento pero por ejemplo en México que igual no lo están haciendo súper bien pero por lo menos el presidente dijo mira este es un país libre protéjanse pero nosotros no vamos a cerrar nada ni vamos a detener nada entonces igual y es más difícil controlarlo así pero me parece más respetuoso no sé por lo menos no te encarcelan en tu casa y si no y si sales de multo me parece súper grave mira yo pienso como varias cosas lo primero tengo la sensación de que las autoridades lo están haciendo muy mal pero tengo también la sensación de que no lo saben hacer mejor es decir yo soy padre y a veces digo que mal padre soy pero es que no lo sé hacer mejor pues a veces las autoridades no son nuestros padres y están bastante lejos de serlo pero no lo están sabiendo hacer pero tampoco es fácil hacer eso por un lado segundo creo que están intentando cercenar nuestra libertad en muchísimas cosas el hecho de que llevemos mascarilla que no queda además muy claro que sanitariamente no queda muy claro si es necesaria o no no se sabe mucho sanitariamente pero entonces están queriendo coartar nuestra libertad pero con esto también quiero decir que también estoy viendo dentro del mundo y dentro del mundo antroposófico muchísima gente muy reactiva como saltando contra todo esto con una rabia que también me parece a mí que no les hace ser libres porque yo puedo ser muy libre detrás de una mascarilla o sea a mí nadie me puede robar mi libertad que es una de las cosas más grandes porque me hagan poner una mascarilla porque eso es una condición y yo puedo llevarla o no llevarla pero llevándola o no llevándola puedo ser absolutamente libre conectando con mis pensamientos libres no sé si me explico porque a veces solo vemos la libertad en lo que hacemos y Stainer hacía muchísimo hincapié en que realmente la libertad no está en lo que haces sino en lo que piensas porque es donde podemos tener libertad en nuestras acciones no siempre somos libres en la noche que me envuelve negra como un pozo insondable doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable en las garras de las circunstancias no he gemido ni llorado bajo los golpes del destino mi cabeza ensangrentada jamás se ha postrado más allá de este lugar de ira y llantos acecha la oscuridad con su horror y sin embargo la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor ya no importa cuán estrecho haya sido el camino ni cuantos castigos lleve a mi espalda soy el amo de mi destino soy el capitán de mi alma nos podrías dar algún consejo que nos ayudara a cuidar nuestra alma nuestro espíritu y nuestro cuerpo soy poco de consejos no sé casi ni ordenar mi vida como para ordenar la vida de los demás pues a ver fijaros hay una cosa que poca gente sabe de Steiner Steiner crea su edificio emblemático es el Geteanum y él hace un Geteanum que se lo quema en un 39 de diciembre posiblemente una facción nazi le quema el Geteanum y solo se salva de ahí una escultura de madera que se llama el representante de la humanidad y que es un símbolo que luego ahora está en el Geteanum actual y que es muy importante y hay una cosa que poca gente sabe y es que en esa escultura donde aparece el Cristo aparecen como las dos fuerzas que nos están tentando continuamente en la esquina superior izquierda está el humor el humor porque es que decían que era un tío muy divertido y a mí me parece súper importante esta parte es verdad que yo creo que las fotos no le favorecen pero creo que hay que vivir muchas cosas desde la alegría cuando uno vive desde la alegría y desde el humor respetuoso y no hiriente las cosas se suavizan muchísimo más y yo creo que entra muchísimo más la capacidad espiritual de las personas yo creo que las personas espirituales nos hemos equivocado en todo este mundo espiritual creyendo que lo contrario de o sea que todo tiene que ser serio y que lo contrario sería como frívolo y no lo contrario o sea lo contrario de serio sería como más bien aburrido lo contrario de alegre yo creo que tenemos que hacer un voto por la alegría y creo que cuando hay alegría y hay una alegría profunda quiere decir que estamos muy bien armonizados entre lo que pensamos lo que sentimos y lo que hacemos y eso está como en armonía cuando hay esa liviandad y esa alegría entonces yo una invitación que hago es a vivir mucho más alegre y a reírnos todo lo que podamos una risa sana y contenida en el sentido de que no nos no sea una risa histriónica pero que si nos lo pasemos bien pues muchísimas gracias por aceptar esta entrevista por esta charla y bueno yo los invito de verdad a que conozcan tu blog porque es muy interesante a que te escriban y debatan contigo que es farmaciaantroposófica.com ahí te pueden comentar lo que quieran sobre todo eso que escribes que la verdad es que es muy interesante a mí me gusta mucho yo creo que la gente que vaya va a poder aprender un montón pues muchísimas gracias yo quiero decir dos cosas una es que te agradezco profundamente el trabajo que estáis haciendo soy de los que pienso que en la antroposofía hay mucha verdad y mucha bondad pero a veces pero a veces no se transmite desde la belleza y los textos escuchados en tu voz realmente sí que dotan de belleza este mundo ya digo que a veces lo hacemos un poquito más arduo entonces te agradezco muchísimo vuestra función y creo que es muy necesaria y os invito a que lo continuéis todo lo que podáis muchas gracias así lo vamos a hacer seguro vale pues hasta la próxima muchas gracias gran mensaje al de José Manuel yo me lo apunto porque es verdad que se vive mejor con una sonrisa vives más además porque como bien dice una escritora que me encanta que es Elsa Ponset en cada vida cae un poco de lluvia y cada corazón tiene alguna pena que los demás no conocen sopla canta y ríe para que tras cada nubarrón salga el sol que se esconde esto que estamos viviendo ahora es una gran nubarrón así que a cantar y a vivir libres y con congruencia para ser más felices aprovechemos este nubarrón para crecer y salir fuertes y con almas grandes como la de Mandela la de Gandhi y todos los seres que han dejado claro que se puede vivir con libertad y que es importante que te des permiso de compartir con el mundo tus talentos así que nos toca ser valientes y sobre todo felices esto fue Palabra de Rudolf Steiner te recuerdo nuestras redes sociales nos encuentras en Facebook y en Youtube también como Palabra de Rudolf Steiner y en nuestra web Palabra de Rudolf Steiner punto com si así debe ser nos escuchamos el próximo miércoles y como siempre contigo están mis mejores deseos que el sol brille mucho tiempo sobre ti que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos mientras tanto te dejo en la mejor compañía en Mantra 91.9 FM gracias hasta la próxima ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner Rudolf Steiner Un espacio inspirado en la vida obra y legado del fundador de la antroposofía un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo Palabra de Rudolf Steiner ¡Gracias! 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 ¡Gracias!